Bien, seguimos en esta transmisión especial y hoy nos acompañan las autoridades municipales, el alcalde del municipio de Tobar, al igual que los concejales y por supuesto el presidente del instituto de feria de acá del municipio de Tobar. Acá vamos a culminar una actividad, un compartir con los diferentes medios de comunicación del Valle del Mocotí y por supuesto ya tenemos la reina de los medios, la representante de los medios de comunicación. Alcalde, estamos ya a pocas horas de este gran evento que se tiene previsto realizar en marco pues de la elección y coronación de la reina. Bueno, primero el reconocimiento a todo el equipo del Instituto Municipal de la Feria, a su presidente, el amigo Francesco, todo el equipo del reinado, pero también en un desfile impresionante, quiero también reconocer, felicitar al equipo del desfile y de verdad que han sido actividades muy importantes, actividades sobre todo apoyadas por la comunidad, por el pueblo, que es uno de los factores esenciales para que esta actividad de feria, Tobar 2022, pues se haga por todo lo alto. También, bueno, el reconocimiento a todas nuestras hermosas candidatas, 10 hermosas mujeres tobareñas con altísimas capacidades intelectuales, de oratoria, bueno, el mensaje que nos deja y sobre todo una actividad donde ellas aprenden, es una escuela, la vida es una escuela y esta actividad de la feria, del reinado, sus diferentes etapas, creo que alimenta de manera considerable todo el tema de nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y sobre todo un concepto que es muy importante relanzar, la tobareñidad. Así que bueno, quiero también reconocer a todos los medios presentes que hoy están aquí, reconocer al amigo Alfredo Hernández por permitirnos este espacio, hoy estamos, bueno, el consejo municipal, los siete concejales, el presidente del instituto, estamos acompañando y de verdad que ha sido una actividad hermosa, bonita, una actividad muy alegre, así debe ser la feria, alegre y sobre todo por ser la feria más antigua de Venezuela y de algunas partes del mundo, pues esta actividad relanza esa importancia estratégica que tiene la feria internacional turística, es la nuestra, por eso es que es la feria más antigua, porque ha venido cosechando frutos de muchísima gente, en su gran mayoría que ya no están, bueno, muchísimas candidatas, muchas reinas, así que bueno, la edición 179, hoy, con la reina Germán y Rosales, quedó electa, reina de los medios de comunicación, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, también a todos los medios presentes, tanto de televisión, como de prensa escrita, como de redes sociales, diferentes medios comunitarios, periodistas, comentaristas, locutores, y bueno, una actividad que viene por todo lo alto, de verdad que nosotros estamos inmensamente complacidos, contentos y como le dijimos en momentos atrás, vamos a seguir apoyando y lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión y con mucho cariño. Compromiso entonces de parte de la municipalidad y por supuesto del consejo municipal para seguir apoyando todas y cada una de estas actividades que se van a desarrollar durante este mes. Por supuesto que sí, venimos con esta lucha desde enero, ingresando al gobierno, tanto legislativo como ejecutivo, bueno, nos montamos de lleno en esta actividad, así que bueno, ha sido una actividad extraordinaria, en 24 horas tenemos, tendremos la reina de la edición 2022, siempre con la bendición de nuestra patrona, la origen de regla y con el apoyo de nuestro gobernador, el compañero James Guzmán y Juan Tobareño, el amigo Joan Santana. Bueno, así es, gracias alcalde del municipio Tobar, vamos a escuchar también, a conversar brevemente con el amigo Francesco, quien es el presidente del Instituto de Feria. Francesco, una extraordinaria actividad de la noche de hoy, ese compartir con las candidatas y los diferentes medios de comunicación del Valle del Mocotíes. Súper feliz, súper contento, las emociones a flor de piel, ya solo a horas de escoger la nueva soberana de los tobareños, la reina número 71 en los 83 años de reinado y la 61 edición. El reinado de Tobar fue fundado en 1939, por encima del mismo Venezuela, entonces somos ya una institución, le digo yo siempre al señor alcalde, Tobar es punto de referencia desde el punto de vista o desde el ámbito y que lo veamos. Para nosotros, pues un honor haber hecho esta hermosa velada, que ustedes compartieran con nosotros y nosotros con ustedes, que ya a horas pudieran tener a las chicas tan cerca e ir con una claridad de emociones y de lo que fue esta velada, un grupo de chicas que entraron a una escuela de formación, un grupo de chicas que tuvo un panel de profesores excelentes, allí estuvo la licenciada Jané Arellano, a quien le doy mil gracias por esa preparación tan notable, tan tangible con el grupo de candidatas y es lo más importante, los reinados pasan pero la formación queda y esa es la lúcida y clara convicción que tenemos de la alcaldía, del consejo municipal y desde el instituto de feria porque somos automáticamente un grupo de trabajo, somos un grupo de trabajo y articulamos como equipo. Nada, invitación más allá del reinado, invitarlos a todos los eventos deportivos que también inician las carruchas, el nonatlón, el clásico ciclístico Valle del Mocotíes, el evento del caucho, el evento popular del burro, el evento del sancocho, las actividades religiosas que ya el domingo, la carrucha mañana inicia, entonces estamos montados en los patines como se dice y creo que lo más importante de todo esto es que gana Tobar, gana la cultura y gana la tradición de 179 años. Bueno, así es, gracias a Francesco, gracias al alcalde Iván Puliti, gracias pues a los concejales del municipio Tobar, vamos a tratar también brevemente para que nos dé también un mensajito, bueno, hoy en esta noche especial para los medios de comunicación y por supuesto la presencia de ustedes como autoridades acompañando esta y seguramente por supuesto van a acompañar todas las actividades que se tienen previsto realizar. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, aquí acompañando a esta hermosa actividad de la Junta de Ferias, hermosísimo la actividad de hoy, felicitaciones a Francesco, muy agradecida también del alcalde y de todos mis compañeros del Consejo Municipal porque hemos venido haciendo un trabajo en equipo, ¿para qué? Para fortalecer lo que es la feria de Tobar, porque no solamente son las ferias más antiguas, sino que son las ferias donde se realza la cultura, el deporte, la tradición, son unas ferias que nos enorgullece como tobareños porque hay una gran organización y hay una dedicación muy especial porque salgan las cosas muy bonitas como han venido saliendo y así al culminar estas ferias podemos decir que han sido las ferias que han servido para la integración, para la alegría y para el fortalecimiento del pueblo tobareño porque después de haber salido de una situación de pandemia y estar viviendo en la alegría del tobareño porque nos caracteriza el ser alegres, pero el estar aquí y el estar viendo y observando cada día el trabajo que se ha venido realizando en el municipio, después también de que se ha venido reactivando tanto la economía del municipio pero también de parte de una alcaldía y del alcalde Iván Puliti preocupado por nuestro municipio se ha venido resaltando lo que es el mejoramiento de las calles, de los servicios y eso pues ha llenado también de alegría y de beneplácito a los turistas y estamos invitando a todos los que nos escuchan a través de estos medios que Tobar los espera para hacer la grandeza y seguir continuando disfrutando y viviendo la alegría de las ferias de Tobar en honor a nuestra hermosa patrona, nuestra virgen que nos cubre y nos protege cada día la virgen de regla. Bueno así es, muchísimas gracias. Nosotros entonces con esta participación especial de las diferentes autoridades del municipio de Tobar, finalizamos esta transmisión especial hoy en esta velada cuando ya se tiene la representante de los medios de comunicación Germari Rosales, es entonces la soberana que hoy recibió la banda de los medios de comunicación acá en el municipio Tobar en marco pues de esta actividad ferial en honor a nuestra virgen de regla. ¿Cuánto hay que hacer? Gracias. Gracias.